Bueno, ¿qué pasa, Mati? ¿No vas a presentar la sección? No, no, no tengo muchas ganas, la verdad que... ¿Tenés algo contra Pesky? ¿Qué pasa, Matungi? Soy poca cosa para que me presentes. ¿Qué pasa? Si le interés algo contra él, decíselo. Esto ya te lo dije, la cosa no es con vos, Pesky, nada más que estoy un poco hinchado a las pelotas de esta situación de presentar esto. Es un día en que están pasando muchas cosas. Yo no estoy con ganas de boludear. ¿No tenés ganas de reír a carcajadas, Mati? La verdad que no, no. Además, dudo que me hagan reír a carcajadas. ¿Culo? ¿Teta? ¿Qué se piensa? Que tengo cinco años, que me río cuando dicen culo y teta. Bueno, bueno, está de muy mal humor, Matungi. ¿Le está pasando algo? Hay un montón de cosas que están pasando. Y ustedes vienen acá a hacérselo gracioso. Perdón, 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 Mati. Yo creo que es muy importante reírnos. Más en estos momentos. Y los chicos, la verdad que, no sé, son de las personas más graciosas que hay. ¡Ay, gracias! No, no, de nada. De nada. De nada. Por eso, por eso te pido, Mati, por favor, que los dejes hacer su prueba de personajes. Matanga. Matirunchi. Ah, de Mataymon. Matinal. Sí. Matinengo. Por favor, empiecen. Matinengo. Vamos, por favor, pueden arrancar. Está bien, está bien. ¿Querés participar, Ori? Obvio. Vale, bueno, Gaby también está. Listo, ahí me hacen el ok. Estamos todos menos Mati. Listo, perfecto. Dale. Matanquen, de una vez. Hoy día, una de las principales tareas de los periodistas es agudizar las contradicciones, fomentar las diferencias y ahondar los conflictos. Por eso llega Eduardo Agita, el periodista que le tira nafta al fuego como si fuese un nene de 10 años agitando una pelea en un recreo. Y seguimos en Ya Somos Grandes y Bastante Pelotudos. Y ahora tenemos una entrevista con el presidente. Buenas noches, presidente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Oriana. La primera pregunta es, ¿va a seguir trabajando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Claro que sí, claro que sí. Vamos a trabajar con Horacio aunque tengamos visiones diferentes. ¡Oh, lo que le dijo! ¡Oh, visiones diferentes! ¡Oh, qué hijo de vos! ¿Qué le pasa a ti, hombre? ¡Se va a recalentar el pedazo! Bueno, a mí no me pareció tanto, Eduardo. ¿Qué le pasa a ti, hombre? Calmate un poco. Continúe, Alberto. No, bueno, yo lo que les decía es que mi idea es trabajar con todos los gobernadores. Sin embargo, Santiri dijo que actualmente están teniendo desencuentros para habilitar algunos protocolos. ¡Oh, la que le dijo Santiri! ¡Con esos labios gruesos que tienes! ¡Te la retiró! No, bueno, bueno, yo lo que digo... No, bueno, a mí no me parece que haya que entrar en discusiones. ¡Oh, se recaló! ¡Tiene bien, se recaló! No, ¿qué le pasa a este hombre? Bueno, 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 momento, 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 Eduardo, por favor, te pido que te calmes un poco. Alberto, ¿a usted le molestaría hablar con Santiri? No, para nada. ¿Cómo me molestaría hablar con Diego? Perfecto. Porque está en línea. ¡Oh, se le armó! ¡Se le armó! ¡Pelea! ¿Qué le pasa a este hombre, por favor? No, bueno, basta. ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Pará! ¡Por favor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te lo pregunto ahora y también, ¿qué pasó? Yo también pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, cállense! Pasó que es una pelotudez el chiste de que el periodista lo único que hace es agitar los conflictos, como si estuviera en el colegio, ¿no? Por ahí no lo entendiste, Matisía Ju. Sí, lo entendí. Lo sketch era una crítica por eso de lo que está haciendo gran parte del periodismo ahora. Claro, claro, es como que caricaturizamos el rol del periodista Matusalén. Claro, claro, Matanza. Estamos haciendo una parodia. ¿Qué se piensa? ¿Que soy boludo? ¿Se entiende, chiste? ¡No! ¡Pensar que sos boludo! ¡Pero jamás! ¿Cómo vamos a pensar eso? ¿Sos loco? Yo te conozco hace mucho tiempo y tampoco lo pensaría. Bueno, ya está. Casi nunca. Casi nunca lo piensa, te lo digo. Bueno, basta, dale. ¿Con qué siguen? Vamos. Con algo que te encanta, Maturunco. No, me digas. Películas. No, no, en serio. Vamos con la primera, por favor. El fondo del mar está agitado. Los peces, ballenas y cangrejos que trabajan en las fuerzas de seguridad del agua se presentan en la puerta de la casa del rey del océano para hacerle algunos reclamos. ¡Eh, habilita el aumento, carita! ¡Te vamos a voltear en el gobierno comunista, petizo comunista! ¡No se puede trabajar así! ¡Que denuncie el ministro de seguridad del mar! ¡Abajo este gobierno de corruptos acuáticos! Le voy a rezar a Paz Eidón para que se restablezca en la república. ¡Solo una banca de chorros! ¡Roban el agua de noche y de mañana! Hermosa mañana, ¿verdad? Los reclamos en las fuerzas de seguridad del mar aumentan y el océano está cada vez más agitado. Las noticias de las protestas llegan a los canales de televisión. Esta manifestación ilegítima es obra de ese macrismo oceánico residual que es verdaderamente impresentable. Y estamos comunicados con una de las líderes de esta protesta. Buenas noches. ¡Hola! ¡No queremos a Lázaro Báez libre! Bueno, ahí está. Ahí está. Una oposición antidemocrática, delirante, que se asocia al autoritarismo al que nos tienen acostumbrados ciertos integrantes de las fuerzas del orden. ¡Aguante, Chocobar! Pero, por favor, qué falta de respeto. Y además, hace sonar la sirena cada vez que habla, batiendo el parche de este conflicto. Deje de tocar la sirena. ¡No quiero! La sirenazo. Cuando las fuerzas de seguridad no están contentas, siempre tememos lo peor. Bueno, señores, a mí la verdad me parece, me parece, un reclamo totalmente justo. ¡Es verdad, Eduardo! ¡No da más esta situación! ¡Hay que bajar al rey del océano! Sí, el petiso es hijo de puta. La sirenazo. Una historia para enamorarse y pensar, con la sirenita, como Florencia Arieto, Shrek, como Sergio Berni, el príncipe encantador, como Axel Kicillof. Y la participación especial de Guillermo Frangela, como el movilero de TN, que es más gorila que Alfano. La sirenazo. Muy pronto, en Disney Channel. Buena, ¿eh? ¿Y qué le pareció? No, una porquería. A mí me gustó, a mí me gustó mucho. Sí, me gustó. Pero no me parece que sea un tema para andar jodiendo con ese juego de palabras bobo en este momento. Es un tema muy complejo. ¡Ay, bueno! Habló el señor análisis profundo. Pero bien, me gustó mucho. Ay, disculpe. Pará, ¿quién sos Matías complejo? Pero no me volvés más. Es un momento de insinuidad análisis. Si querés cosas más intelectuales, profundas, más complejas, escuchá la película que sigue. Bueno. Ellos son unos monstruos muy simpáticos que se la pasan todo el día discutiendo cosas de progreso. Esas discusiones funcionan como combustible para que la ciudad siga funcionando. Como te decía, el cine de alguna manera es un artefacto que tiene la clase dominante para adormecer a la masa. ¿Cómo comería una masa en este momento? Lo que pasa es que ustedes miran cine noruego y la que va es mirar cine groenlandés. El cine me hace tener muchas emociones. Sí, Martín, pero yo podría pasarme toda la noche leyendo realmente sobre cine y sobre todo lo que se analiza de las películas toda la noche hasta que amanezca y llegue la mañana realmente. Hermosa mañana, ¿verdad? Pero sus discusiones progresistas se ven interrumpidas cuando llega a la ciudad un grupo de personas no tan progres. Esto hace que el combustible necesario para vivir empiece a fallar. Como les decía, el arte pictórico, ¿no? Tiene que ser liberador del pueblo. No será nada. No, no será nada. Zurdito mediocre. Que se manotea el ganso pensando en Venezuela. ¿Qué me estás diciendo? ¿No ves los comentarios? Que los comentarios progres hacen que tengamos un combustible para toda la ciudad y de esa manera podremos analizarlo mejor. Yo antes hacía comentarios para gris. Pero digo, me aburrí. Y ahora solo hablo de Dios y la república. No hagan eso. Debemos hacer comentarios que analizan la coyuntura de manera cesuda porque si no nos quedaremos sin energía. Pero aunque ha aburrido, aunque haya que pelotudo. Forster Zinc. Una divertida película animada sobre los discursos hegemónicos en la arena política. Y con todo esto lo que quiero decir es que, como pensaba Gramsci, la hegemonía cultural es un concepto fundamental para pensar la liberación política e intelectual de las clases subalternas. Subalternas tenía una poronga, pero tú no. Forster Zinc. Porque la discusión política es la energía que nos hace funcionar. Forster Zinc. Con Ricardo Forsters como Mike Wazowski. Juan José Cebrelli como Sullivan. Inés González García como el abominable hombre de las nieves. Y la presentación de Guillermo Franchella como la vieja que pregunta por el papeleo. Forster Zinc. Muy pronto en Nickelodeon. Bueno, lo que faltaba. Que le faltemos el respeto a gente respetable como Ricardo Forster. Pero si no, le faltamos el respeto. Si se lo faltamos, se lo faltamos a penitas. A penitas, a penitas, a penitas. Bueno, ya fue basta. No, te piremos acá. No, no, dejame hacer una más. Ya me imagino además el personaje que vienes. Pero por favor, dejálo. Pedazo de careta. Flor de gato, resultaste. Pero Ori, ¿cómo me vas a decir así? ¿No me parís? Mirá cómo te lo está pidiendo Ori. Flor de gato, resultaste. Me dejás de hacer uno más. Te juro que no es el de siempre. Te juro. No. ¿Posta? No. Te juro. Escucha si no es. Escucha. Dale. Él es un científico que investiga los aspectos más misteriosos de la vida moderna. Sus descubrimientos son un orgullo para la comunidad científica. Sin embargo, algo cambia en él cuando lo hacen enojar. Hoy, Eduardo, un periodista que irrita fácilmente a sus entrevistados, reportea a Bruce Banner. Bueno, muy bien, señores. Acá estamos con el doctor Bruce Banner. ¿Qué tal, Bruce? ¿Cómo le va? Bueno, ¿en qué consisten sus investigaciones, doctor? Hola, Eduardo. Sí, mis investigaciones buscan indagar en las particularidades del ADN humano con una conjunción de la radioactividad y los procesos nucleares que van alterando lo que es la molécula. Espera un segundo, espera un segundo, Bruce Banner. ¿Qué dice usted? ¿Se fumó un charuto? No, 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 no. Para nada, para nada. ¿Y colaste una pasty? No, Eduardo, no me digas eso que me estás haciendo enojar, Eduardo. ¿Te peinas una rayita? No, no, te digo que... Cuando Bruce Banner se enoja, sufre una tremenda transformación, sus músculos se agrandan y se pone verde. No, pero me estás cobriendo. Hola. Y empieza a hablar como un actor porno gay español. Así se convierte en el increíble Pijal. Hola. ¿Cómo estás, Eduardo? A la pelotita. ¿Cómo estás, Eduardo? A la pucha. Mira cómo me he destruido mi ropa. Mira los músculos que me salen fibrosos, que se asoman entre mis ropas y están al aire. Deben, tócalos. No, 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 no. Te agradezco, querido. Toca mis músculos. Insista, Eduardo. Tócame los músculos. Apenas con la puntilla de los dedos, suavemente. Ah, párala. Yo paso, hombre verde. Debes haber quedado así de fumar tanto charuto. Yo no toco nada, pero capaz Matías quiere tocar. No, no, no. A mí no me metan. Sí, te meto, Matías. Te meto lo que quieras. Puedo introducirte en lo más profundo del universo Marvel. ¿Cómo te gusta, Matías? ¿Te gusta el monstruito morrudo? Si hay nada que ver, no hablé y yo no estoy haciendo nada. Si te gusta, te encanta. Te encanta. Te encanta. Te encanta. Cómo me gusta jugar con mis amigos los Avengers. Que a veces no me alcanza con solo uno y juego con dos. Uno por la derecha y uno por la izquierda. Un Iron Man en una mano y un Thor en la otra. No, cortemos. Espera, no, cortemos. Para, para, para. Y cuanto más me enojo, más verde me pongo y más me caliento. Y mis partes se vuelven más grandes. Era en serio, ya está. Y entregó todo en la batalla final. Pero va, está feliz. Pará, pará, sacá la música. ¿Pero qué? ¿Pero qué pasó? Porque es el mismo personaje porno de siempre, Gerardo, por favor. Pero es completamente distinto. Es una reinterpretación del increíble... Es malísimo, pija. Te gusta, Matías, ¿no? Te encantó. Vos, también cortá la pesca. Acábenla, por favor. ¿Quieres que cabemos, Matías? No, bueno, basta, basta, basta. No, 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 no.